Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a ver un programa sencillo que nos va a permitir ordenar tres valores. En este programa ya vamos a introducir el if que es una sentencia que dependiendo de que si se cumple una determinada condición que nosotros le digamos ejecute o no una determinada acción. Vamos a ver, tengo aquí ya el código en pantalla, por ejemplo veis el in, estos son las variables que vamos a usar durante el programa, ya las hemos declarado. Aquí este print es que nos va a pedir los datos, veis aquí está, barra 250 es el código de la interrogación, al revés que está, la interrogación de abrir la pregunta. Si la ponemos aquí, al escribirla aquí en el compilador, en el programa, nos sale perfectamente, pero luego al ejecutarla en el programa no. Eso es por los códigos como vimos en otro tutorial anterior. Veis aquí nos pide los valores que nos va a pedir uno tras otro separados por un espacio, aunque podríamos ponerlo en línea por línea. Y aquí está lo que os he dicho antes, el uso del if que realizará una determinada acción según las, la condición que le hemos puesto. Se declara muy fácil, se pone el if entre paréntesis la condición que queramos que se cumpla y entre llaves lo que queremos que ejecute siempre y cuando se cumpla la condición. En este caso, si el valor 1 es mayor que el valor 2, hará todas estas acciones, si no, no hará nada. Si el valor 3 es menor que el valor 1, en este de aquí, hará esas acciones, si no, no se ejecutará. Y aquí, si este, hace estas. Y luego lo muestra todo en pantalla. ¿Veis? Es un programa muy sencillo que nos introduce ya a usar las condiciones para cuando queremos ejecutar una cosa o no. Y que nos sirverá para ordenar tres números. Vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona. ¿Veis los datos? Hemos dicho que había que introducirlos todos seguidos, separados por un espacio. Y nos los va a ordenar, a ver, 543, 23 y 124. Vamos a ver el resultado, a ver si funciona. Datos ordenados son 23, 124 y 53. Como hemos visto, es un programa muy sencillo que nos va a permitir ordenar unos datos y que ya nos introduce en el uso de los condicionales, con el if, que vuelva a repetir su funcionamiento y lo sencillo que es usarlo. Tiene una condición entre paréntesis. Si esa condición se cumple, realizará la acción que hay entre llaves. Si no, pasará a la siguiente sentencia o al siguiente subprograma que tengamos en el propio programa.